¡Hola! ¿Cómo están queridos sobrinos? Aquí la tía Cecilia saludándolos como todos los días. Hoy les traigo una receta que hay infinidad de formas de hacerla. Todas muy sabrosas, pero yo la voy a hacer a mi estilo. Voy a hacer mole de pollo estilo la tía Cecilia. Y les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para hacerla. 8 piezas de pollo, las que ustedes tengan. Yo aquí son muslos de pollo. 2 tortillas de maíz, 1 cuarto de taza de ajonjolí, 1 pedazo de cebolla, 1 diente de ajo y 2 rajitas chiquitas de canela. Sal al gusto, 1 cucharada de consomé de pollo, 1 vasito de mole. Esto lo pueden conseguir en el súper. 2 tomates rojos, 1 tableta de chocolate, de la mamá de su mamá. 1 ½ taza de cacahuate, del cacahuate que ustedes tengan, solamente que sea salado. O si comen chile, pues hay uno que está enchilado, pues ya sea a gusto de cada quien. O también puede ser del cacahuate que trae, este, cáscara. Le quitan, lo pelan. 1 ½ taza. Caldo de pollo. Aquí yo tengo un litro de caldo de pollo natural. Aceite necesario y pimienta. Es todo lo que necesitamos. Una observación, si a ustedes les gusta que el mole les quede un poquito picoso, le pueden poner un puñito de chile piquín, del rojo chiquito, o unos 4 chiles de árbol. Ya, ese es al gusto de cada quien. Yo este no lo voy a hacer picoso. Empezamos. El primer paso, vamos a poner aceite en la vasija donde lo vamos a hacer. Y ponemos el pollo. Aquí en este punto vamos a salpimentar. Tapamos. Y dejamos que se vaya cocinando. Ahora, vamos a asar el cacahuate. Cuando estemos dorando el cacahuate hay que estar aquí y meneándole para que no se nos queme. Vamos a voltear nuestro pollo. Y de este lado, cuando ya lo volteemos, le ponemos igual una poquita de sal. Y una poquita de pimienta. Sin antes de sacar, checar el cacahuate. Tapamos. Aquí el cacahuate ya está dorado. Miren, lo voy a poner en la licuadora. Ahora, aquí vamos a poner el ajonjolí. A que se tueste. También aquí hay que estar al pendiente porque este es más frágil. Miren, ven. Ya empieza a saltar. Quiere decir que ya está. Lo voy a hacer un poquito así arriba. Para que no... Para que ya no salte tanto. Y se siga dorando. Miren, aquí ya cambió de color. Miren. Ya lo voy a sacar. Y lo voy a poner en la licuadora. En ese mismo sartén vamos a asar. El tomate. La cebolla. El diente de ajo. Y vamos a trocear la canela. Así, miren. Miren. Para que sea más fácil a licuarla. Cuando ya siento que se está asando esto. Le voy a poner el chocolate. Y le voy a poner un poco de caldo de pollo. Para que el chocolate se suavice. Porque está muy duro. Y para poderlo licuar. Miren. Ya se está disolviendo el chocolate. Ya cuando el chocolate ya está disuelto. Lo vamos a pasar a la licuadora. Ahora. Ahora. En el sartén donde hicimos. Todo aquí nuestro. Nuestra mezcla. Vamos a freír estas dos tortillas. Como si fueran para chilaquiles. Estas tortillas. Yo se las pongo para que espese. Pero hay quien espesa con pan molido. Por ejemplo. Si ustedes espesan con pan molido. Ya no le ponen esto. O hay quien le gusta el mole aguado. Pues ya no le ponen tampoco eso. Ya cuando está bien tostadita la tortilla. Miren. La ponemos en la licuadora. Aquí vamos a incorporar el mole. De vaso. Y la cuchara de consomé de pollo. Ponemos un poco de caldo. Y esto lo vamos a licuar. Aquí el pollo tiene como 15 minutos. Si ya ahorita ya tengo la salsa. Ya se la voy a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Este mole queda muy sabroso porque se coce en el juguito de la salsa al pollo Le ponemos un poco más de caldo de pollo Si vemos que se nos pasó de caldo y lo queríamos que nos quedara espeso Le podemos poner unas dos cucharitas de pan molido y nos vuelve a quedar espeso Lo voy a tapar pero voy a estar al pendiente de él No me voy a ir aquí voy a estar Para que no se nos pegue o se nos haga más espeso para estarlo checando Ahorita lo voy a probar de sal Le falta un poquito pero está bien rico Miren amigos sobrinos Y si por ejemplo nos terminamos el pollo y nos queda salsita Podemos hacer unas enmoladas Luego les voy a enseñar a hacerlas Bueno aquí ya lo voy a tapar Para que se mezclen los sabores Y se acabe de cocinar el pollo Unos 15 minutos más dándole sus vueltas Y le voy a bajar un poquito la lumbre Si vemos que se nos seca el mole le podemos poner más caldo de pollo Así queda el mole estilo la tía Cecilia Yo lo estoy acompañando con sopa de arroz Pero también si quieren pueden acompañarlo con ensalada Pueden acompañarlo con frijoles refritos Ya eso es al gusto de cada quien Les recuerdo que se suscriban a mi canal Que me den un like Que me visiten a mis redes sociales Cocinando con la tía Cecilia Y si Dios nos lo permite nos vemos para la próxima Sin antes no se les olvide que cocinando alegres y con amor Todo nos sale mucho que mejor Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!